Y el Espacio Socialdemócrata Amplio, el ESA, se trata de un acuerdo que irá debajo de un paraguas más grande, Unidad para los Cambios, que también incluye la lista del Senado de la Amplia, encabezada por Carolina Cose. Vamos a estar hablando de este acuerdo electoral y para eso recibimos al dirigente del Espacio Socialdemócrata Amplio, Rafael Michelini, ex senador. Bienvenido, ¿cómo le va? Un gusto estar aquí. Bienvenido. Muy contentos con lo de ayer, con la presentación de la lista, la verdad. Es una lista potente, tiene representantes que defienden los derechos de los trabajadores, muy notorios, representantes del feminismo, también muy notorios, y de los derechos humanos, muy notorios. Entonces, para una izquierda que muchas veces no le daba a la trinchera parlamentaria, en todas sus facetas, una gran importancia, esta lo tiene, esta lo tiene. La verdad que quien vota esta lista sabe que va a estar defendiendo los derechos de los más débiles. En casi todos los departamentos vamos juntos, en algunos no, en Montevideo, por ejemplo, vamos juntos al Senado, pero separados en listas, nosotros vamos encabezando la vieja y querida 99. Ahí está. O sea, lista el Senado juntos y en Montevideo, por lo pronto, expresiones separadas. ¿En qué medida estamos hablando de un acuerdo electoral? ¿En qué medida es un acuerdo más bien de corte político, programático? Tiene un aspecto electoral, sin dudas, y además para equilibrar al FA, porque hasta gente del MPP me decía, vos, Rafa, vos que articula, armen algo, porque esto tiene que estar balanceado. Y por otro lado, notoriamente... O sea, el MPP está armando también su contrapeso dentro del frente. Pero somos todos compañeros, o sea, cuando Carolina se subió el 30 de junio a abrazar a Yamandu Orsi, hacía dos años que sectores de los más diversos veníamos trabajando para que esa fotografía ocurriera y no ocurriera la del 2019, donde durante muchos días no tuvimos fórmula. O sea que, de todos los sectores le ponemos cabeza, pero acá es claro lo electoral, pero también es claro que hay principios básicos, defensa de los trabajadores, del feminismo, de los derechos humanos, que yo creo que en el Parlamento se van a conjugar esfuerzos. En esto de equilibrar, me imagino que, bueno, vos lo estás diciendo por el MPP, el Espacio 609, se nutrió de figuras, hizo acuerdos con otros sectores políticos también fuertes y todo indica que puede ser el sector más votado lejos. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes desde su lugar? Este acuerdo puede llevar a que, pienso por lo que decías, Andrade, Constanza Moreira, Castillo, Susana Muniz y Michelini como los primeros en la lista. No, además tiene, la lista tiene gente de la cultura, gente del deporte, gente de la ciencia, de 7, 8 grupos más, o sea, es una lista muy pesada. El MPP ya viene en varias elecciones siendo la primer fuerza y obviamente, si el MPP se cayera no gana el frente, entonces el MPP tiene que fortalecerse, pero también todos los sectores. La izquierda lo ha hecho bien en Uruguay los 15 años que gobernó, después lo hizo mal en lo que es el aspecto electoral en 2019 y yo creo que ahora estamos en una elección muy competitiva donde el frente se presenta con mucha unidad, con muchas propuestas y con ganas de gobernar. Yo preguntaba por el lado en qué medida en un acuerdo electoral o también un acuerdo programático, porque no sorprendo si digo que Michelini en esa lista termina resultando un poco raro, ¿no? Un poco no, muy raro, muy raro. Por lo pronto, un poco, muy, pero por ahí andamos. Michelini con el Partido Comunista suena raro. Bueno, siempre estuvimos con el Partido Comunista y no se olviden que el Frente Amplio se armó con terra. No, siempre no, porque el nuevo espacio estuvo afuera. Sí, claro, pero el Frente siempre estuvo con los comunistas y no hay que olvidarse que el Frente Amplio se armó más allá de la efervescencia de la calle, había tres figuras, terra, Ronnie Arizmendi y Selmar que armaron él. Claro, pero acá no estamos, mi pregunta no venía por discutir la pluralidad o las diferentes sensibilidades que hay dentro del Frente Amplio, me refiero al acuerdo político, en la medida que se dice, bueno, también para equilibrar un poco la presencia que va a tener en un eventual próximo periodo legislativo en el oficialismo o en la oposición, la alianza que en este momento lidera el MPP. Bueno, pero de este lado, Michelini, ¿en qué medida va a estar cercano a las posiciones que adopte su lista al Senado? ¿En qué medida va a estar cercano a las posiciones que adopten el MPP y la 95, por ejemplo, fuerza renovadora de Mario Vergara? Que es donde uno tiende a ubicarlo cuando se pone maniqueo en el espectro de la sensibilidad de Frente Amplio. En el asterismo, digamos, por llamarlo de alguna forma. Sí, se puede simplificar, el asterismo cumplió un papel muy importante durante 12, 13 años, después lamentablemente explotó, no nos entendimos y no hubo forma de armarlo. Entonces cuando uno dice, vamos a defender a los trabajadores, a ultranza, bueno, esta lista lo hace. Cuando uno dice, es el momento de las mujeres, miles de años las mujeres postergadas, bueno, esta lista lo hace. En el tema de derechos humanos, que nosotros, por ejemplo, estamos trabajando ya como proyecto de ley, el parque de la memoria allá en el Batallón 14, o de recordación y memoria. Bueno, no hay duda. O el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que si bien está en el programa del Frente Amplio y en otros programas de otros partidos, nosotros le queremos dar una impronta muy fuerte a ese Ministerio. Cuando uno dice el papeleta del sí por la reforma de la seguridad social. Eso es libertad de acción, como ha dicho el Frente. Cada uno hará lo que hará. Incluso en el propio ESA, del espacio socialdemócrata amplio, en algunos sectores, somos muchos sectores, o algún departamento han tomado la decisión de que en su libertad de acción ellos van a acompañar. Entonces, la libertad de acción, o la asumís o no la asumís. Nosotros la asumimos. Ahora, recuerda un poco las listas de democracia avanzada que tenían siempre, bueno, gente del Partido Comunista, gente importante de organizaciones sociales, sindicalistas, algunos referentes, como, bueno, el caso más notorio que fue el primer candidato del Senado, Germán Araujo. Pero es ahí donde suena raro que se sume, Miquelini. Por lo menos a... No, no, no que se sume, la articulamos. Bueno, sí, que la integre. No voy a decir, me invitaron, no. La articulamos, la trabajamos, la construimos, y además yo creo que tiene una gran pluralidad y que ninguno de los que están ahí van a ir para lugares que no quieran ir. Que no lo lleva de la nariz a Alboca, ni a Castillo, pero no lleva de la nariz a Constanza, ni a Miquelini. Lo que sí es, es que esas personas, esos compañeros y compañeras, si están en el Senado, ¡ah! Es muy buen equipo. Es muy buen equipo. Otro de los nombres que integran la 1001 es el del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. ¿No sería prudente que él renunciara a su actividad sindical para dedicarse a la política? No, si fuera de los primeros lugares, capaz que el razonamiento ese es más válido. Pero yo creo que no. Sinceramente, creo que nosotros le estamos dando una impronta de cuáles son las sensibilidades que llevamos adelante. La de los trabajadores, sin duda. La del feminismo, sin duda. La de los derechos humanos, sin duda. Vamos a ser sinceros, ¿no? El tema de derechos humanos se empezó a mover después del referéndum del voto verde que se perdió, se empezó a mover en el 95-96. Estaba muy congelado, se nos decía que no se podía. Y cuando se arma la primer marcha, la armamos codo a codo con Marina Arismendi. La relación de las personas que estamos en esta lista es una relación profunda de movilización. No, le pregunto por qué hay expresiones del sindicalismo que se pasaron a la política, pero todos renunciaron, ¿no? Empezando por Fernando Pereira, Ripoll, pero ahora, por lo pronto, hasta el momento, Marcelo Abdala, que es el presidente de la central, no renunció. Bueno, pero si saliera, difícil que llegáramos a su lugar, si saliera electo, sin duda. Pero Fernando Pereira ocupó la presidencia del Frente Amplio, Ripoll está... Renunció antes igual, ¿no? En campaña. Sí, bueno. No con el cargo electo, sino mientras hacía campaña. Yo creo en la libertad. Mientras no se lo prohíba la Constitución, en buena hora. Y no haga situaciones de ilegalidad, ¿no? Yo lo conozco al Turco Abdala, cuando creo que tristemente el Frente Amplio, o el presidente del Frente Amplio, me sacó con aquel insuceso de la recolección de firmas, fue el primero que me vino a ver y me dijo, Rafa, te necesitamos, pues si no, no llegamos a la firma. Porque si había las firmas con respecto a la lucas, había tenido una caída, y en cierta medida yo era uno de los voceros. Entonces, yo valoro mucho a Abdala. ¿Quedó esa herida abierta, la de la salida de la vicepresidencia del Frente Amplio? No, no era de la secretaría política. Era de la secretaría, perdón. No, nunca la... Yo soy un hombre de lucha, eso pasó. Pero ahí había un acto de rebeldía, que nosotros lo expresábamos. Bueno, vamos a movernos, vamos a empezar a juntar firmas, porque las firmas habían caído. Además, el gobierno había votado restringir el derecho de reunión. Vaya que la libertad responsable que proclamaba ya ahí no existía. Y entonces nosotros le transmitimos a voz en cuello que nosotros íbamos a salir y ahí se generó el conflicto. Pero no, 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 está muy bien. Yo creo en la lucha. Creo en correr las barreras. Creo que cuando te dicen no se puede, sí se puede en la medida que lo hagas en forma pacífica y ajustada a derecho. Esa mención a que la lucha por los derechos humanos después del voto verde, que estuvo como apagada o, en fin, o postergada, se reinició con la marcha del silencio y decía con un acuerdo con Marina Arizmendi, en fin. ¿Es un recordatorio que el MPP, o es un querer hacernos ver que el MPP, no tiene ese énfasis o no tuvo ese énfasis en algún momento? No, no. Yo no voy a decir qué diferencia. Lo que digo es que a algunos le ponemos toda la energía a lo que son los valores sustanciales de una sociedad. Muchas veces se discute, y vaya, se discute si el déficit fiscal fue un poquito más o un poquito menos, si la inversión, si el tema... Ahora, tenés en los cuarteles gente que fue desaparecida, que los restos están ahí, que la familia los busca y no tenés piedad. Cuando son los valores sustanciales. ¿Coincidís con...? Ahí me encuentran en las antípodas de los que dicen no se puede los militares. Los militares son hombres y mujeres como todos nosotros. ¿Coincidís con la postura de familiares de que el próximo presidente tiene que exigir a las Fuerzas Armadas que dé la información? Sí. Nosotros tenemos que llevar la línea con respecto al tema de derechos humanos al máximo. ¿Pero qué es eso? Porque acá... Claro. Bueno, si hay archivos que los den, que se les dé la orden, que cumplan. Pero ¿y por qué eso no ha pasado entonces? ¿No ha sucedido en los gobiernos del Frente Amplio esa exigencia? Bueno, yo les cuento una anécdota, si les tomo un minuto. Otra vez a mi hija Beatriz le hacen un reportaje por ser nieta de Salmar, y entonces ella es muy dura, diciendo que hay muchas más cosas para hacer y en cierta medida dura con el Frente Amplio. Y después vino diciendo, capaz que me pasé. Entonces me consultó. Y yo le dije, mirá, nosotros hicimos mucho, movimos la línea mucho, movilizamos, pusimos mucha energía, y estamos muy orgullosos de lo que hicimos. Ahora, si las nuevas generaciones no piden más, nos vamos a quedar acá. Entonces, lo que estás haciendo vos está muy bien. Claro, pero esa es la demanda, ¿no? O sea, es inocultable que el Frente Amplio avanzó en este tema, como también fue un avance en lo que hizo Valle respecto a lo que había hecho Zaginetti. Porque tuvo piedad, Valle tuvo piedad. O sea, que los gobiernos anteriores no tuvieron. Demos por bueno eso. Es inocultable que el Frente Amplio ingresó a los batallones, empezó con las búsquedas, y eso no se desandó, porque en este gobierno se continuó. Ahora, la pregunta que queda es, si hay más, y más allá de lo que se demande, si desde el sistema político, en su caso, se entiende que se puede hacer más, ¿qué es ese más que se puede hacer? Porque si es una orden de entrega en tal cosa, parece muy sencillo y es inexplicable que no se haya hecho antes. A ver, se puede hacer más en los archivos, se puede hacer más en esta ley que vamos a presentar el 15 de febrero con respecto al parque de la memoria, o del reconocimiento de la memoria. Pero eso tiene que ver con la memoria. Estamos hablando de la verdad. Claro, pero todo es una concepción. Hay que, en los liceos y en las escuelas, poner el pasado reciente. Y hay que ponerlo en la escuela militar. O sea, nosotros tenemos que estar en militares que estén orgullosos en la defensa de la Constitución, y no, como todavía pasa en algunos cuarteles, en que glorifican aquella situación. Ah, sí, algún piñazo de más, algún plantón, algún exceso, que es lo que nos dijeron de Julio Castro. Y después a Julio Castro le pegaron un tiro en la cabeza. Entonces, el tema de derechos humanos va a los valores. Y en eso no podemos claudicar. Y yo, sinceramente, con todas las críticas y todo lo que se puede haber hecho más, nosotros aportamos en eso. Estamos convencidos. Pero creen que, por ejemplo, y me hace un poco lo que decía Nico, esta exigencia que se pide hacia las Fuerzas Armadas puede dar un resultado? Porque esa es la duda que queda. ¿Qué pasa? ¿Se hace la exigencia y las Fuerzas Armadas, ustedes tienen conocimiento de que tienen información documentada que no están dando? Bueno, si yo supiera dónde están los documentos, diría dónde están los documentos. Pero ustedes me preguntan por qué no se ha dado esa orden. Bueno, vamos a darla. ¿No? O sea... O si la va a dar en caso de ser presidente. Ya estamos en esa circunstancia, estamos en ese momento. Porque él dijo hace unos días, habló sobre esto. Me dijo, bueno, que había que pensarlo, que había que ver la forma, y que había... No fue muy claro sobre si la daría concretamente. Va a tener respaldo parlamentario, no tenga dudas, va a haber senadoras y senadores que van a respaldarlo cuando él dé ese... Pero para dar la orden desde el Ejecutivo no necesita ese respaldo, la podría dar... Siempre se necesita respaldo parlamentario, aunque no lo exija la ley. Porque es la política. Si tú tenés respaldo, avanzás. Si no tenés respaldo, avanzás. ¿Pero eso quiere decir que antes el respaldo no estaba? El respaldo se fue construyendo a través de las marchas, a través de la movilización, a través de los reportajes, a través de la investigación. Tenemos acá un hombre que ha investigado sobre los hechos. Todo eso... No, la duda es que Orsi no fue categórico cuando dijo, sí, esa orden va a existir. Esa orden va a existir. Claro, no fue lo que dijo. No tenga duda que esa orden va a existir. A nivel... Era la duda de por qué. Por ejemplo, el Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez estuvo casi una década sin conocerse. El de Gavazo, un año y pico, no había sido denunciado a la justicia. Eso ocurrió en gobiernos del Frente Amplio. A mí siempre me queda la duda por qué ocurrieron esos hechos. ¿Por qué las confesiones de Gavazo no habían sido presentadas en la justicia más de un año después? El presidente Vázquez le dijo a Gabriel Pereira que se enteró cuando yo publiqué las notas del tribunal. Después en la fiscalía dijo lo opuesto, que se había enterado antes. O sea, mintió. ¿Por qué pasaron esas cosas en el Frente Amplio? Y no tengo dudas que si yo hubiera sabido eso, la historia hubiera sido otra. Por eso necesitamos una ley. Porque no todos avanzan a la misma velocidad. Cuando yo presenté en el año 97 de que había, porque me lo dijo un general palestrino, que en tales y tales cuarteles había restos desaparecidos, gobernaba Sanguinetti, y presenté, antes de presentar la justicia, se lo dije al presidente, el presidente dijo, bueno, esos predios son muy grandes. Lo presenté en la justicia. El juez Reyes dio la razón porque eso no podía entrar en la ley de caducidad. Y el gobierno de Sanguinetti apeló de que ellos estaban en la ley de caducidad. ¿Ha sido fácil lo de los derechos humanos? Nada. Que incluso en los gobiernos del Frente Amplio pudo hacerse más, sin duda. ¿Pero cuál sería la resistencia de un gobierno del Frente Amplio, volviendo a lo que decía Leo, para querer avanzar en este sentido? Porque a veces se necesita claridad. Y esa claridad la dan los que, de alguna forma, estamos empujando por estos temas. Entonces usted me dice, ¿Orsi va a dar eso? Sí, va a dar la orden. Porque hay, por supuesto, si Orsi es presidente, que es lo que queremos, por lo menos todos los Frente Amplio. ¿No sería bueno que lo diga, entonces? ¿Qué? ¿No sería bueno que lo diga con esta firmeza, si esa orden, claro que sí la voy a dar? Bueno, si yo quisiera... No parece que se arrastra esa resistencia todavía. O sea, si yo quisiera el mejor candidato del Frente Amplio, imagínense, pero nosotros construimos una fórmula potente y esa fórmula potente está alineada al tema de derechos humanos. No tenga duda. ¿No es Orsi el mejor candidato del Frente Amplio? No, es lo que dice la gente. No me ponga a mí como antidemocrático. Dijo, imagínense, y se cortó y no quedó claro qué era lo que quería decir. Porque siempre uno pide más. Siempre, estamos en el estadio, está Suárez jugando. Y yo lo veo a Suárez y digo, ah, tendría que haber hecho eso. Ahora, me ponen a mí y lo hago peor. Pero siempre uno pide más. En materia... El objetivo, o sea, el más es verdad y justicia, o como suele decir, por ejemplo, Mujica, no van necesariamente de la mano y hay que priorizar la verdad sobre la justicia o la justicia sobre la verdad, o es las dos al mismo tiempo. Me pregunto porque el rol de la fiscalía en el actual momento, por algunos es visto como que no ayuda a la verdad, va al lado de la justicia, o son de la mano. A ver, Leonardo, es verdad, justicia, memoria y nunca más terrorismo. O sea, todo junto. Esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es la lucha contra la impunidad. Ambas cosas van hacia el futuro. El pasado ocurrió lo que ocurrió. El futuro es que yo le quiero dejar a mis nietas, que tengo dos, un país que no tenga miedo de lo que puedan hacer los uniformados. Que los uniformados cabalmente estén en la defensa de la Constitución y de la ley. No en tener a una persona detenida y después hacerla desaparecer. Entonces, tenemos que construir hacia el futuro ese país de verdad, justicia, memoria. Por eso es muy importante educar a los militares en los conceptos democráticos bien firmes y el nunca más terrorismo. Está la lucha contra la impunidad. En materia programática que ha sido toda una discusión en relación a cómo se viene dando la campaña desde el Frente Amplio. Tuvimos medidas presentadas el lunes. Usted, de todas formas, venía ya lanzando algunas propuestas concretas. Estoy pensando, por ejemplo, en algo que escribió en la diaria hace algunas semanas a propósito de implementar una policía judicial. ¿Podemos explicar qué implica? Porque se va a la raíz de las cosas. Cuando usted prehíbe una sustancia, si está prohibida, igual va a entrar. Lo que usted tiene que hacer es que la vegetación le sea agreste, que no sea cómoda. Entonces usted limita el manejo de los dineros físicos, usted agiliza las extradiciones, usted pone radares. Son cosas que a los narcotraficantes les complica, ya no es el paraíso. Y si además pone una policía judicial donde usted controla la venalidad que pudiera ocurrir cuando se ponen grandes sumas de dinero arriba de la mesa, usted genera en el Uruguay una situación contraria o más distante para que el narcotráfico se instale con toda la fuerza. va a dejar de existir el narcotráfico. Existe en Estados Unidos, nosotros vamos a inventar la pólvora. Pero uno tiene que generarle un clima adverso. Y en ese clima adverso el narcotráfico y la corrupción van de la mano. ¿Pero cuáles serían los cometidos y de quién dependería esa policía judicial? Bueno, o del Ministerio de Educación y Cultura o si se hace el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia que va a controlar que no haya venalidad. O sea, vamos en un juzgado o una de las ramas de la policía nunca agarra a nadie o se agarra sin pelo suelta. Bueno, algo está pasando. O sea, pero sería una policía encargada de investigar a la policía. No, no a la policía solo, de encargada de investigar con todos los avances científicos sobre la corrupción y sobre el narcotráfico. ¿Pero qué diferencia tendría con la dirección de tráfico ilícito, por ejemplo? No, porque son distintas. El tráfico ilícito va en busca de los criminales. La policía judicial va a lo que es la corrupción y si se agarra también a criminales. No es su principal objetivo, pero sí va a estar dotada de esa herramienta. O sea, sería como una policía que trabajaría de manera redundante, digamos, sobre el tema de la corrupción. Son controles. Si el policía se siente que hay otro que controla y que es policía también porque en esto el que es profesional lo sabe, o sea, a veces lo vemos en la película, pero los que son profesionales entran a una escena y más o menos se dan cuenta de qué pasó. Pero sería, por ejemplo, mover asuntos internos del Ministerio del Interior que se ocupa de justamente investigar hacia adentro de la policía. Son controles, son controles. O sea, no sustituyo, pero hago una institucionalidad que a todo el mundo le sopla en la oreja, ojo, que ahora no nos podemos hacer los vivos. También implica de las medidas salarios muy importantes para la policía porque eso evita la corrupción también y evita que tú te metas a agarrar algún peso sabiendo que si te descubren perdés un salario alto. Ahí entramos en un tema que ha sido parte de esta campaña que es cómo financiar todas las políticas que plantea cada partido, de dónde sale la plata para... Crecimiento. Pero el crecimiento no se puede prever. Bueno, Google empezó los movimientos de tierra. ¿Por qué Google viene acá? Porque vivimos en un país seguro jurídicamente. Porque se puso con el frente amplio la fibra óptica y eso permite la hiperconectividad. Pero financiar... Y atrás de Google viene Amazon y atrás de Amazon viene Microsoft. Y son inversiones de la mitad de UPM. Son inversiones de la mitad de UPM. Después no dan tanto trabajo estable. Pero se viene un momento de prosperidad del Uruguay. Y esa prosperidad tenemos que avanzar en crear algunas cosas o terminar con otras. Entre ellas la pobreza infantil. Ayer estuve con unas mujeres del periodo de Rosel y es terrible. Terrible, terrible porque además hay situaciones jurídicas que le separan al niño. Entonces van a ver al periodo de Rosel al niño y después tienen tres más en la casa. No pueden trabajar porque saltan de un lado a otro. Es terrible la situación. Mi alegrío cuando usted entra a esos ranchos. Se nos tendría que partir el corazón. Yo lo que veo es que es casi hablábamos hoy más temprano. Hay coincidencia en algunos objetivos como por ejemplo pobreza infantil entre todos los partidos. Poner un énfasis ahí. Pero se dice bueno, vamos a crecer. Bueno, después se crece o no se crece las cosas. Después viene la sequía, vienen circunstancias externas, las empresas extranjeras a veces vienen y a veces no vienen. ¿No hay nada que corregir? ¿Solo es lo que eventualmente podemos crecer? No, el crecimiento es la base. Si tú no te preparas para crecer, si tú no pones ruta, si tú no pones infraestructura, si no pones la fibra óptica, no vas a crecer. Google no viene por la linda cara del Uruguay, capaz que ni siquiera sabía que existía Uruguay. Viene porque tú dotaste de una serie de cosas que permiten que vengan. Corregir siempre es para corregir, pero cuando se dice la pobreza infantil, vamos a batirla. Bueno, vamos a batirla con recursos, esos recursos ¿de dónde salen? Del crecimiento, porque cuando uno crece la economía va más para arriba. Si hay más para arriba, tiene más impuestos sin sacarle, sin darle más presión tributaria al conjunto. ¿Y le parece que Google, Amazon, Microsoft, como recién mencionaba, podrían aterrizar en Uruguay si se graba más al capital o al empresariado, que son ideas que escuchamos hablar, Andrade o también a Castillo o incluso a Marcelo Ardala? No, lo que pasa capaz que no está bien explicado, pero en el mundo ahora los países más poderosos van a grabar sí o sí. Y si los países que están buscando inversiones te dan exoneraciones, te las van a cobrar en el país central. entonces lo que hay que replantearse es si eso que era un llamador, o sea, venite acá, que no te pongo impuestos, ahí va a decir, bueno, no me los pones tú, pero me los van a poner en el país central. Entonces, hay que replantear la política tributaria que permita, bueno, nosotros en eso la 99.000 nos presentamos, estamos trabajando, Pablo Ferreri lo tiene muy bien porque además todo el tema tributario lo tiene muy bien, en cómo tú podés construir un escenario amigable a las inversiones que van a tributar más porque si no tributan en sus países centrales. Aunque parezca mentira, en una parte nos ayuda porque vamos a cobrar más impuestos, en otra parte tenemos que ver qué cosas hacemos atractivas, por ejemplo, hackea la estrategia de desarrollo que tenía Uruguay desde hace años. Pero la hiperconectividad no la tienen todos los países, Uruguay es uno de los siete más hiperconectados. Rafael Miguelini, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable. Gracias. Ahora cuando son las 9 y 41 vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.